Podríamos decir que, ante los principios de equidad, universalidad y transparencia que deben guiar las decisiones entre las vacunas, nos preocupa sobre manera, en un momento dado, que cualquier país se arrume, entre en el juego de negociaciones confidenciales o que se comprometan recursos públicos en una posible vacuna sin conocer su efectividad y seguridad, y sin que haya reglas claras sobre ningún aspecto de negociación. Bueno, miremos cómo, en este momento, la doctora Marcela Vélez, profesora e investigadora de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, que nos acompaña esta noche, tiene algunos comentarios adicionales a este respecto. Doctora Vélez, por favor. Buenas tardes. Quisiera compartirles una presentación sobre los aspectos, digamos, de esta parte inicial de este evento, que tienen que ver con la eficacia y la seguridad de las propuestas de vacunas que existen actualmente en el mundo. En la segunda parte, el doctor Francisco Rossi hablará, pues, de los otros temas que tienen que ver con ese acceso equitativo y esa distribución equitativa de la que estamos pidiendo en nuestra declaración. Bueno, rápidamente, como les digo, entonces, me voy a concentrar en el tema de efectividad y de seguridad. Esta es una presentación que, además, es preparada por un grupo de profesores epidemiólogos de la Universidad de Antioquia, del Grupo Académico de Epidemiología Clínica y de la Unidad de Evidencia y de Liberación para la Toma de Decisiones. Primero, pues, quisiera decir que hay que tener como en contexto cuándo decimos que es importante tener una vacuna, una vacuna para cualquier enfermedad. Entonces, yo he resaltado acá como algunos temas que tienen que ver con el contexto. Es decir, es muy importante tener una vacuna cuando una enfermedad deja una inmunidad muy cortica, cuando deja una inmunidad que es menor a 12 meses. Ahí decimos, de pronto, con una vacuna podríamos resolver que las personas no se estén enfermando reiteradamente. O cuando el virus muta muy rápidamente, también es muy importante que exista una vacuna en la sociedad. En temas relativos a la disponibilidad de pruebas diagnósticas o de tratamientos, cuando tenemos tratamientos limitados, los que hay no son suficientemente efectivos, las pruebas diagnósticas no son suficientes o no tienen características operativas que sean como satisfactorias, también es extremadamente relevante tener una vacuna en nuestro contexto social. Y cuando tenemos, desde el punto de vista epidemiológico, una tasa de ataque que es como moderada, es decir, donde no alcanzamos una inmunidad de rebaño rápida ni el virus se alcanza a menguar rápidamente. Ahí es donde es muy importante tener una vacuna. Y luego la otra pregunta es cuándo una vacuna es muy importante para la sociedad. Entonces, también aquí tenemos como unos factores que son determinantes de ellos y es que una vacuna es muy importante para la sociedad cuando su nivel de protección es mayor al 70%. Si es menor del 50%, ya pues tenemos dudas de ese valor social que tiene la vacuna. Cuando la vacuna deja inmunidad por más de tres años, estamos hablando de una buena vacuna en la que podemos confiar que es muy importante para la sociedad. Cuando además para su distribución y para su logística es sencilla, tiene una vida larga, en el almacenamiento, es termoestable, la podemos entregar a las personas que la requieren por vía oral en una única dosis. Es decir, esas son características que hacen que la vacuna tenga mucha importancia y sea muy rápidamente distribuida a todas las personas que lo requieren. ¿Cuál es el contexto con la enfermedad de COVID? Entonces, cuando la primera vacuna candidata se quedó 42 días después de la secuenciación genética del nuevo coronavirus. Y a 21 de septiembre de 2020, al día de ayer, bueno, para esos días teníamos 244 vacunas candidatas. De esas, 44 se encuentran en fase de experimentación con seres humanos. O sea, las otras 200 todavía están en fases preclínicas, que significa que están en laboratorio, pues en pruebas en animales o en pruebas en laboratorio. Solo 44 ya se están usando los humanos. Yo le llamo a esto como el hipódromo de las vacunas. Ahí pueden ver como todas las que existen. Acá están las 244, cuáles están en ensayos preclínicos. Aquí deben haber 200, cuáles en fase 1, que es una fase de investigación en humanos que está diseñada para probar si alguna intervención es segura. Sí, para mirar cuáles son las dosis tóxicas que pueden haber, bien sea de la vacuna o de otro medicamento. No están hechas para probar si la vacuna es efectiva y qué tanto protege y por cuánto tiempo protege, sino que están hechas para mirar la seguridad de esa sustancia que se está probando, en este caso la vacuna. Luego tenemos aquí los de fase 2, que hay un poquito de ellos. Aquí hay fases combinadas, por la urgencia de la enfermedad se han permitido combinar fases. En fase 2, la fase 1 se hacen muy poquitas personas sanas probando eso, que sean seguras y las dosis. En fase 2 ya se incluyen más personas y se trata de probar un poco su eficacia, pero son igual grupos de personas muy pequeños. Y luego nos movemos a la fase 3, que sí es una fase muy importante, donde ya se empieza a mirar cuál es la eficacia de esas vacunas, cuál es su efectividad, cuánto dura la protección. Y eso ya se hace con grupos de personas mucho más grandes. En este momento entonces tenemos 19 vacunas, vacunas candidatas que se encuentran en fase 1, 12 que están en fase 1, 2, 3 que están en fase 2, 2 que están en una fase combinada, 2, 3 y muy importante, 8 que están en fase 3. Todo el tiempo este hipódromo de vacunas está cambiando. Este ha sido diseñado, este es un tracker que ha sido diseñado a partir de otros recursos, ha sido diseñado por Viviana Vélez, que es una investigadora de la Unidad de Evidencia y de Liberación, porque esto cambia todo el tiempo. Las vacunas son distintas, son hechas de formas diferentes, con partes de los virus que son diferentes, y cada una pues tiene, hay que pensar que tienen una efectividad también distinta y tienen algunas limitaciones para su producción. Entonces hay unas vacunas de ARN, estas vacunas de ARN son producidas, digamos, más rápidamente que otros tipos de vacunas. No tenemos, actualmente en el arsenal terapéutico de la medicina, no hay vacunas aprobadas de ARN. Sin embargo, dos de las candidatas que están en fase 3 son vacunas de ARN. Esas son las que pertenecen a las empresas Moderna y Pfizer en compañía con BioNTech. Estas dos vacunas están en fase 3, están en fase 3 desde julio 27, como les digo, esto es una competencia, es una competencia de verdad, verdad. Están esperando las dos empresas reclutar o llamar a más o menos 30 mil personas para que sean probadas las vacunas en 30 mil personas. En el caso de Moderna, fundamentalmente en Estados Unidos, y en el caso de Pfizer con BioNTech, hay personas que van a entrar en estos estudios en Estados Unidos, pero también en otros países. Nuestros vecinos latinoamericanos, Argentina y Brasil van a participar de estos estudios, de estos ensayos clínicos. ¿Qué sabemos de esas dos vacunas? Pues la fase 1, la información que se tiene de eficacia es solamente la proveniente de la fase 1. Bueno, recuerden que no son estudios hechos para decir si la vacuna es efectiva o no, sino más bien para mirar cuál es la dosis y en qué punto de la dosis empieza a ser tóxica y cuál puede ser como la dosis apropiada. Los eventos adversos que han reportado esas vacunas, pues son las que generalmente suceden, fatigas, calofríos, cefaleas, dolor en músculos, dolor en el sitio de la inyección, más o menos son frecuentes en el 50% de las personas que han estado en esos estudios. Ninguna de estas ha reportado que hayan eventos adversos muy graves, pero sin embargo recuerden que están en ese fase 3, que es donde hay más personas y es donde es posible que empiecen a aparecer algunos temas de seguridad. Consideraciones adicionales, tanto para Moderna como para Pfizer, ellos recibieron una designación que se llama Fast Track por la FDA, que significa que pueden, pues digamos, ir como más rápido en unos procesos de aprobación. El gobierno de Estados Unidos los ha financiado a ambos con mucho dinero y los ha financiado esperando una contraprestación que es, digamos, que en el caso de Moderna, que les entregue 100 millones de dosis de la vacuna si esta resulta, pues, segura, efectiva y la prueba la FDA. Y en el caso de Pfizer están también esperando 100 millones de dosis y adquirir 500 millones de dosis más en un segundo punto en el tiempo. Japón también está en esa competencia por dosis y también está financiando. Suiza también tiene, pues, digamos, una reserva de dinero para acceder a vacunas que pudieran ser producidas por Moderna. Tenemos vacunas de ADN también, como en el caso de las vacunas de ARN, también son, digamos, se pueden producir rápidamente. No tenemos en humanos vacunas de ADN, pero existen para veterinaria algunas de esas vacunas con esa tecnología, digamos, o con esa aproximación, no existen, como les digo, aprobadas para humanos, aunque hay unas que se están estudiando para el Zika y para la gripe. Al momento, pues, hay 19 vacunas de ADN para COVID, pero la mayoría están en fase preclínica. La más adelantada está en fase 1 o 2. Hay otro tipo de vacunas que se llaman de vector viral. En el caso de esta enfermedad se están usando adenovirus, digamos. Las vacunas que existen contra la rabia y el mochillo son ejemplos de este tipo de vacunas. Y, por ejemplo, han habido Johnson y Johnson han estado tratando de desarrollar algunas para VIH y ébola que todavía no han salido al mercado. De estas vacunas de vector viral, hay unas empresas que las están produciendo o que están en ese trabajo, que son Johnson & Johnson, CanSino, la Universidad de Oxford, junto con AstraZeneca, y Gamaleya, que es la rusa. Como ven, hay un grupo importante de este tipo de vacunas. De la Universidad de Oxford, con AstraZeneca, esta empezó el ensayo, la fase 2-3 el 22 de mayo, pero también espera reclutar 30.000 personas. En diferentes países, incluido Brasil, Sudáfrica, Reino Unido, Estados Unidos, ellos también han encontrado lo que hay de reportes es solamente de la fase 1, digamos, con algunas limitaciones. Ellos se encuentran que sí que tienen una respuesta inmune, y por eso es que han podido pasar a fase 2 y con miras a pasar a fase 3. Los eventos adversos han sido fatiga y cefalea los más comunes, pero el 8 de septiembre, algunos de ustedes habrán visto las noticias, se anunció un problema de seguridad debido a un efecto adverso grave, que se llama mielitis transversa, que le había pasado a dos personas. Sin embargo, en casi todas las partes del mundo donde se está haciendo este ensayo clínico, ya se retomó, con excepción de Estados Unidos, en los demás países ya se retomó este ensayo clínico, porque en teoría han dicho que es poco probable que estos dos casos de efectos adversos graves hayan sido debidos a la vacuna. Otras que están son la de CanSino Biologics, que CanSino también empezó fase 3 el 11 de septiembre, y la de los Sputnik V, que es la de Gamaleya en Rusia, empezó la fase 3 el 7 de septiembre. CanSino espera reclutar 40.000 personas, Gamaleya otros 40.000 también voluntarios en diferentes partes de Rusia. La eficacia también nuevamente son de las que han producido, de la información que hay de los estudios fase 1 y fase 2, en el caso de CanSino y de la fase mixta que ha hecho Gamaleya. Pues ya han mostrado que tienen alguna, que generan alguna inmunidad, y falta ver en la fase 3 qué tanto es esa inmunidad, qué tanto tiempo dura la inmunidad, y a cuántas personas es capaz de generar esa inmunidad. En el caso de CanSino, pues el 83% de las personas que han estado en el estudio han reportado algún evento adverso, ninguno grave, lo mismo que para la vacuna de Gamaleya, que también cerca del 80% ha reportado eventos adversos. Y está la de Johnson & Johnson, que empezó fase 3, 2, 3, el 5 de septiembre, recientemente también, como todos, como ustedes han visto, esperan reclutar 60.000 personas, pero todavía no han empezado el reclutamiento, y Colombia va a estar, digamos, dentro de esos países en donde va a desarrollarse el ensayo clínico. Hay algunos datos, pues, de las informaciones de fase 1, que se hizo en Japón, y de la fase 1-2 en Bélgica, y muestran que efectivamente, pues, hay una respuesta humoral con anticuerpos. Cerca del 60% de las personas que ha estado en contacto con esta vacuna ha reportado eventos adversos, también leves, ninguno grave. Nuevamente, en este caso también Estados Unidos ha apoyado económicamente tanto a la vacuna de Oxford y AstraZeneca como a la de Johnson & Johnson, en ambos casos ha dado recursos, y también está esperando de ellos, en el caso de Oxford y AstraZeneca, está esperando mínimo 400.000 dosis, y tienen una, digamos, una financiación combinada entre dos agencias, que se llaman Varda, y una operación que se llama Warp Speed. Para el caso de Johnson & Johnson también las están financiando. AstraZeneca, pues, dice que espera, pues, tener una capacidad de fabricación de dosis, de 2.000 millones de dosis de vacunas, armando, pues, diferentes estructuras para poder hacer la producción, y Rusia está diciendo que podrían tener la vacuna a finales de este año. Otras vacunas son de virus inactivos, otra forma de hacer las vacunas, Estos son más lentos, la producción de estas vacunas es mucho más lenta, porque requiere la reproducción de los virus, estos procedimientos pueden tardar meses en producir un lote de vacunas nuevas, la vacuna contra la influenza estacional es un tipo de estas vacunas, y en fase 3 actualmente hay dos empresas que son Sinovac y Sinovac. Sinovac empezó la fase 3 el 27 de julio, y Sinovac, que tiene dos iniciativas, una con la Universidad de Wuhan y otra con la Universidad de Beijing, empezó el 16 de julio, también esperan, están reclutando 8.000, casi 9.000 personas Sinovac, y casi 45.000 la que se hace entre Sinovac y Wuhan. Ellos también pues tienen algunas información de eficacia, de eficacia muy, muy inicial, digamos, ya les he explicado por qué, porque estos estudios no están diseñados, digamos, para mirar toda esa efectividad y eficacia que necesitamos. Y los eventos adversos han sido pocos, cercanos al 20%, 25% en ambas vacunas. Lo mismo que con la que Sinovac está haciendo con la Universidad de Beijing, con el Instituto de Beijing. Sinovac también está, digamos, ampliando sus instalaciones para producir hasta 100 millones de dosis al año. Igual 100 millones de dosis al año es insuficiente, digamos, para todas las personas que requieren ser vacunadas en el mundo. Y pues ellos piensan que podría estar, en el caso de Sinovac, la vacuna podría estar lisa para final de año. De estas, pues hay como 8 vacunas en estudios preclínicos, como estas que les acabo de mencionar. Y luego están los de virus vivos atenuados. En estas no hay ninguna en este momento adelantada. Están cuatro vacunas en desarrollo, todas en fase preclínica. Las que son basadas en proteína, hay 13 vacunas de este tipo. La más avanzada está en fase 1. Y las recombinantes, hay 76 vacunas que se están desarrollando, de las cuales solo 6 están en fase 1, 2. Bueno, en 1, 2 están 4 y en fase 2 están 2. Hay otro proyecto que es para estudios de la vacuna de Bacillus Calmer-Gerring, que es la BCG. Esta de BCG es un estudio entre Australia, Holanda y Estados Unidos. Y están en fase 3 desde marzo. Están mirando porque han encontrado evidencia que países que tenían hasta el año 2000 vacunación obligatoria para BCG tienen tasas más bajas de COVID. Entonces, están tratando de explorar si la vacuna podría servir en esta situación. Muchas de estas vacunas han sido autorizadas para uso temprano o en emergencia. En el caso de CanSino, en China, lo han aprobado para usarla en emergencias en algunas situaciones. Lo mismo Rusia lo aprobó antes de empezar los estudios fase 3. Y también en Emiratos Árabes, Sinopharm, también ha tenido, digamos, algún uso de emergencia. Hay una iniciativa que con toda seguridad el doctor Francisco Rossi les va a comentar sobre Gavi y COVAX, que es como un mecanismo global de riesgo compartido para adquisición conjunta y distribución de equitativa de eventuales vacunas, de las que además de esta iniciativa hace también parte de la Organización Mundial de la Salud. Yo, por una comunicación que encontré compartida con el Congreso de la República, vi cuáles de estas empresas habían contactado al Ministerio de Salud, con toda seguridad que a este punto deben haber otras empresas que han contactado al Ministerio de Salud, pero digamos que aquellas que están en la punta con vacunas, con propuestas de vacunas, pues han estado, digamos, acercándose a nuestro ministerio y al país para poder poner la vacuna dentro de nuestro contexto y eso es parte de lo que explicarán adelante. Esta presentación queda disponible para ustedes con todas las referencias y estamos en la unidad de evidencia y deliberación trabajando por desarrollar una síntesis rápida que contenga toda esta información para que quede al alcance de todos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted y a todo su grupo de investigadores por ponernos al día de toda esta información y por mostrarnos que realmente el tema no está tan fácil, que es evidentemente, y usted lo llama muy bien, un hipódromo donde todos están compitiendo. Y es una competencia que en un momento dado uno podría decir que se da por la vida, por la vida y por la suerte de la humanidad. Todos estos esfuerzos internacionales de los gobiernos y las iniciativas aparentemente filantrópicas privadas deberían dirigirse a garantizar que este bien sea verdaderamente de carácter universal y público, en especial porque todas las vacunas, como se nos acaba de mostrar, están siendo desarrolladas con dineros públicos de una u otra forma, de muchos y otros países. Dineros que seguramente provienen también de los impuestos de muchos de los ciudadanos. De ahí la necesidad de dar este debate, de ahí la necesidad de que conozcamos, y de ahí la necesidad de la declaración. Porque así como todo proceso de investigación científica, en este caso la dueña real de las vacunas es, o por lo menos en parte, es la humanidad. Y no necesariamente, únicamente, ni exclusivamente las empresas privadas. Pues, estas vacunas no están siendo desarrolladas exclusivamente con capital privado, sino con capital público. Y además, y además, tienen el capital más importante. Y son todos los sujetos humanos que de forma solidaria se están prestando para esto. Que de manera además novedosa, están siendo invitados, como nunca antes se habían visto. Por los mismos gobiernos, por la misma empresa privada, y pues por todos nosotros. Porque ese capital, ese capital que es la solidaridad, en cabeza de cada uno de los ciudadanos, pues quiere ayudar y quiere apoyar. Ya que esto es un bien público. Doctora Vélez, muchas gracias. Doctora Vélez, muchas gracias.